La vida siempre da muchas vueltas y siempre nos termina sorprendiendo por X o Y cosas. Aunque muchas veces nunca las cosas nos salen como queremos o como las planeamos, eso no significa que vayamos por buen camino. Pero debemos aprender de esas cosas fuera del plan. Si no aprendemos algo de las cosas que salen de nuestro plan, hemos perdido el tiempo. No te estreses por los cambios repentinos que te surgen en tu proyecto, en tu vida, en tu camino que estuviste. No te estreses, no te atormentes. Cuando uno está aquí en ese momento, no te aceleres ni intentes hacer las cosas a las carreras. Porque, bueno, pues, en las carreras solo queda el calzacio, solo queda el balcamiento. Y muchas veces esas carreras nos van a llevar a hacer las cosas mal, a equiposarnos cuando pudimos haberlo dedicado, realizando ese proceso calmado, despacio, pero compartido. No te atormentes hacer las cosas que puedes hacer en un mes bien hecho, bien planeado, bien estructurado. Hacer los cambios de las carreras y que te quede todo mal y te toque de volver a empezar. No es que te cambien, no vas a empezar, porque no es una obligación. Retomar lo que más te he tirado. Pero ahí está la diferencia entre desesperarse por tu proceso o disfrutarlo y valorarlo. O disfrutar tu proceso y valorar el momento que estás pasando ahora. Atesóralo. Tal vez no te están saliendo las cosas como quieres, pero te estás divirtiendo. Lo estás gozando. La estás pasando chévere. Tal vez las cosas no están saliendo de la manera que queremos, pero estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos mejorando como personas. Tal vez las cosas se fueron por otro camino, pero sin darnos cuenta, ese camino nos ayudó a crecer, no solo como personas, sino en nuestros proyectos, en nuestra vida. Nos ayuda a crecer en madurez. Nos ayuda a crecer mentalmente. Nos ayuda a crecer en la forma en que vemos las cosas, en que vemos la vida misma. El camino nunca va a ser fácil. No crean que el camino va a ser una escalerita directa al éxito, directa a la cima. Muchas veces lleva bajadas rectas al fondo, como subidas rápidas. La vida es una montaña rusa, que no sabemos cuándo vamos a estar en la cima y cuándo no. Pero cuando estemos en la cima, gocemos nuestro momento. Disfrutemos del proceso que nos podemos hacer para llegar a la meta que queríamos. No te atormentes cuando no lo hayas logrado aún. Porque las cosas no son cuando queremos, sino cuando tienen que ser. Las cosas que se ven en el momento exacto. Ni antes ni después. Las cosas que se ven cuando tenían que ser. Tal vez esas palabras que estoy diciendo, no tienen sentido para ti en el momento. Pero no te acordarás de mí. Cuando veas que desperdiciaste tu tiempo, y malgastaste tu tiempo, estresándote, sin sentido. Por aquellas cosas que pudiste haber disfrutado, gozado, divertirte con ellas. Y en vez de todos los desechaste porque no te estaban sabiendo como tú querías. Disfruta tu momento, disfruta el proceso que estás pasando por ese momento. Diviértete. Esa es la clave para hacer llegar a tu objetivo. Para llegar al éxito. Diviértete. Disfruta el proceso. Así te salga mal, aprende de él. Esa es la clave y es un consejo que les quiero compartir a todos ustedes. Yo soy Joan Cala. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.